Igual que ustedes, yo también tengo miedo. Miedo de que me griten, me violen o me secuestren. Pánico de salir a las calles y no regresar. No hace falta ser un genio para darse cuenta que las cosas en este país no son justas. Nos hacen menos. Nos callan. Y lo peor es que creemos que estamos solas. Pero no lo estamos. Lo que sientes tú, lo sentimos todas. Estamos juntas. Es por todas.